Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sara y les doy la bienvenida a un video nuevo de XP de la Vida Real. Hoy estamos ya en el episodio 12, lo cual se me hace de locura, de verdad, porque qué rápido pasa el tiempo y a la vez me da mucho gusto que esta serie ha tenido mucho apoyo de su parte. Y también este video es especial para mí porque la experiencia que les voy a comentar hoy ha estado en mi corazón por varios años ya, casi cuatro, tres años y medio aproximadamente y seguramente algunos se preguntarán, entonces, ¿por qué no lo compartía? La respuesta a esto es que mi intención es preparar un video especial al final de la carrera contando algunas experiencias que viví antes y durante la universidad y no experiencias sin sentido, sino cosas que puedan ser de utilidad para ustedes. Y hace rato que estaba acostada se me vino como un flashazo a la mente este video que tenía en mente desde hace muchos años, como ya les había dicho, y dije, bueno, ok, se me vino, creo que no es casualidad que lo haya pensado y como estoy a punto de terminar la carrera me parece un buen momento para finalmente hablarles de esto. No sé si ustedes sabían esto, amigos, pero aquí en Guadalajara cuando quieres estudiar en la UDG como es una universidad pública, pues tienes que pasar por un proceso muy largo. Con esto lo que quiero decir es que tienes que hacer un examen, tienes que esperar varios meses al dictamen, tienes que registrarte. Son muchos, muchos meses y al principio yo no sabía qué estudiar y yo decía, bueno, pues qué rayos voy a hacer. Pero también tuve un gran error porque nunca me puse a verificar todas las carreras que había, de qué trataba cada una de las carreras. Y más adelante, amigos, yo sentía mucha presión porque tenía que meter mis papeles ya de ya, tenía que decidirme por algo ya en ese momento. Y dije, ok, pues mi papá es doctor, yo voy a estudiar también paramédico, cirujano y partero. Y meto mis papeles para eso, llegué al examen y hago los trámites y todo. Y me quedé fuera por muy poquito, creo que fueron tres puntos o dos puntos, no recuerdo cuánto. En ese momento me acuerdo que estaba enojada y a la vez triste, pero más enojada que triste porque decía, no es justo que otras personas ni siquiera tengan que hacer un examen o a lo mejor lo hacen, pero van a quedar porque tienen a sus contactos o porque tienen a sus familiares dentro de la universidad y muchas veces solamente se quieren meter a hacer relajo, a no estudiar. En pocas palabras, lo que hice fue llenar mi corazón de pura basura, de puro enojo, de pura ira. Y en ese momento también no pensé en un propósito para mi vida más adelante. Una puerta se estaba cerrando, pero como sentía tanto enojo, todo eso nubló mi vista y no podía ver las otras puertas que se estaban abriendo para mí. Y ese mismo día que tú te enteras que no quedas, tienes que ir a recoger tus papeles a la universidad. Entonces mi mamá me llevó, me hizo el gran favor porque les digo que me sentía muy mal. Y cuando me bajé, había unas personas, estaban con unos niños, estaban jugando con ellos, estaban en una especie de patio, pero muy, muy grande. Y cuando pasé por ahí dije, seguramente estos son los alumnos de la carrera de Cultura Física y Deportes. No sé qué rayos están haciendo, pero lo que sí estoy 100% segura es que nunca voy a estudiar eso. Y mírenme ahora, amigos, estoy estudiando eso. Es una carrera que me fascina y ya estoy a punto de terminar, gracias a Dios. Un poco después de todo esto, también mamá llegó conmigo un día y me dijo, oye Sara, ¿por qué no te vas al gimnasio? Cabe mencionar que yo estaba más o menos 15 kilos arriba de mi peso. Estaba muy gordita y casi no me podía mover también. Y entonces me dijo, ¿por qué no te vas al gimnasio a hacer un poco de ejercicio? Y seguramente te va a servir, te va a ser bien. Y dije, bueno, va que va, ok, por mi salud más que nada vamos a hacerlo. Y poco a poco, en combinación con una dieta balanceada, pude llegar a mi peso. Y cuando hablo de dieta me refiero no a una dieta como se les conocen actualmente, que te quitan casi todo y que solamente comes pan tostado y que lechugas y que quesos, no. Yo cuando hablo de dieta me refiero solamente a una buena alimentación, comer de todo pero en poca cantidad, no quitarme nada. O sea, si te gusta el pan, puedes comer pan, pero si antes te comías tres cuernitos, ahora solamente cómete uno. Si antes te comías cinco platos de pozole, ahora solamente cómete uno o un mini en lugar de uno gigante. ¿Sí me explico? Y perdónenme, amigos, porque creo que me estoy desviando un poco del tema principal. El punto aquí es que cuando empecé a ver los resultados en mi cuerpo, estaba en el gimnasio, en las clases de zumba y veía que a veces la gente se lesionaba, que ay mi tobillo, ay mi rodilla me duele, que en un brinco, ay me lesioné. Y decía, me encantaría saber qué hacer en estos momentos, cómo asistir a la gente, la rehabilitación y también me gusta el deporte. Y entonces dije, ¿por qué no busco una carrera que me dé todo esto? Y ahora sí, investigando, contrario a lo que previamente no había hecho, oh sorpresa que la carrera que ofrecía todo eso que estaba buscando se llamaba cultura física y deportes. Esa misma que antes había dicho que nunca iba a estudiar, era la que me ofrecía lo que estaba buscando. Y les digo que no me arrepiento de haberle estudiado, bueno, de estarle estudiando porque todavía me falta un semestre. Pero ahora sí, amigos, llega la parte más importante de este video, que es ¿qué es lo que podemos aprender de esta experiencia? Número uno, me parece que es importante saber que las cosas no siempre van a salir como las queremos o como las esperamos. Pero no por eso hay que ponernos enojados o tristes. En mi caso, la experiencia que les conté, yo le decía, Dios, es que ¿por qué me pasa esto a mí? No se vale, no es justo. Seguramente otros hasta mordidas van a dar y van a quedar y esto y lo otro. Es más, estaba haciendo historias, estaba inventando cosas en mi mente, no veía el propósito, no veía otras puertas que se abrían. Solamente veía la que se me cerró en la cara. Ahora les voy a poner otro ejemplo, amigos, no tiene que ser exactamente lo que me pasó a mí. También imagínense alguna situación de trabajo. Están haciendo su mejor esfuerzo, llegan temprano todos los días, son los últimos en irse. Y otros trabajadores solamente son amigos del jefe y el jefe los asciende por este detalle de que son muy amigos. Y a pesar de que no hacen las cosas, están más arriba que ustedes. A lo mejor se pueden enojar y pueden decir cómo es posible, porque a él sí, porque a mí no, ya no voy a hacer mejor las cosas bien. Los quiero animar, amigos, a que ustedes se esfuercen, a que sigan con ese buen trabajo que seguramente hacen, porque la recompensa va a llegar. Ahora otra cosa que aprendí es a nunca decir nunca, que fue lo que yo dije, nunca voy a estudiar eso. Y vean ahora, también pues no cerrarnos como a conclusiones sin saber un poco más de las cosas. También antes yo decía no me gusta bailar. Y cuando comencé a hacerlo en las clases de Zumba, que veía los resultados en mi cuerpo, que veía que me divertía y que me relajaba. Dije, oye, qué divertido es esto, me late bastante. Otro ejemplo rápido que podría dar con respecto a esto sería que sus papás llegan con ustedes y les dicen, nos tenemos que ir a otro lado. Ustedes a lo mejor se enojan porque dicen, aquí está mi familia, aquí está, no sé, la escuela, mis amigos. Entonces dicen, ¿qué voy a hacer en otra ciudad? ¿Cómo voy a conocer a más personas? ¿Y la nueva escuela? ¿A qué me voy a enfrentar? Pues traten de ver por su familia las puertas nuevas que se van a abrir y no esa que se está cerrando. Y finalmente el último aprendizaje sería con respecto a la salud. A lo mejor muchos de ustedes que están viendo este video están un poco más allá de su peso. No me gusta decir la palabra gordos o gorditos o nada de eso porque es simplemente un poco más allá del peso. Créanme que a todos a lo mejor nos ha pasado. Y los quiero animar a que no se desanimen, vaya la palabra, a que no se desanimen, que no dejen que bromas de otras personas los afecten. Sino que en lugar de eso, si ustedes tienen el anhelo o el deseo de bajar de peso por su salud para que estén bien y para que puedan hacer más cosas y moverse. Y también evitar algunas enfermedades a largo plazo. Ustedes si quieren hacerlo, lo pueden lograr. Solo tomen la decisión y hagan cambios en su vida. Que antes tomaban el camión, luego luego saliendo de la escuela. Ahora quizá caminen un poquito más y luego lo toman. O en lugar de irse en carro a la tienda, ahora váyanse caminando. Esos pequeños detalles hacen la gran diferencia al final. También me da gusto que otros youtubers están poniendo ese gran ejemplo. Al Capón es uno de ellos, me da mucho gusto por él realmente. Yo no sé por qué tomó la decisión él de bajar de peso, pero he visto sus fotografías en Twitter de antes y después. Y de verdad que da mucho, mucho gusto. Si ustedes le preguntan a él, seguramente lo que les va a decir es ahora me siento mucho mejor, con más vida, más saludable, puedo hacer más cosas, ya no me agito tanto. Estoy hablando por él, perdón, pero como también me pasó a mí, son los cambios más notables cuando uno baja de peso. Y bueno amigos, pues ahora sí, no me resta más que despedirme. Espero que les haya gustado este video. Sobre todo que les sea de mucha ayuda y que juntos podamos aprender. Porque a pesar de que yo les comento todo esto, si hay momentos en los que vuelvo a caer, seguramente a todos nos ha pasado eso. Pero lo importante es que tengamos ese deseo de cambiar y que si anteriormente tomamos una actitud incorrecta, tratar de que próximamente o en situaciones futuras no caigamos en lo mismo. Entonces díganme aquí abajo en los comentarios si en algún punto de sus vidas les ha pasado algo similar a lo que comenté en el video. ¿Cómo reaccionaron ante eso? ¿Cómo fue que lo solucionaron? ¿O qué fue lo que aprendieron de todo eso? Y amigos, ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias nuevamente por haber visto este. Bye. 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 Bye.